Bien amigos, observen cómo se está visualizando aquí una buena oportunidad en el dólar yen para que la vayan y la revisen bien puntual, bien interesante miren, el dólar yen hace un movimiento de corrida bajista bien importante, hace una corrida bajista hace un bajo, más bajo que el anterior lo que podemos corroborar claramente teniendo un cierre por debajo de este último mínimo son los corroborar que el precio va a seguir cayendo el último movimiento hacia abajo se dio a partir de aquí teníamos un primer order block un segundo order block que conecta con el 78 en un precio interesante de 110.350 110.300 miren cómo llega a la mitad del order block perfecto llega el precio hasta ahí y lo más bonito de todo en este momento está haciendo una toma de liquidez si ustedes observan el video que les monté ayer en el canal de YouTube y bueno, ya ahorita se los estoy montando en todas las redes observen cómo el precio toma liquidez toca la línea de tendencia llega a la mitad del order block toca el 78 o sea, es todo lo que nosotros estamos buscando maravilloso, es perfecto ¿sí? y cuando este tipo de cosas pasan quiere decir que los que tenían aquí recuerden que todo esto es una zona de stop loss todo esto es una zona de stop loss está ejecutando stop loss y también es una zona donde las personas colocan en promedio buy stops o sea, órdenes de compra pendientes para cuando el precio rompa supuestamente que el precio siga subiendo pero pues claramente en ese momento se ve bajista ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? cuando ya tenemos este marco de tiempo diario perfectamente establecido miren que les voy a mostrar cómo fue la toma de liquidez en el AUDECAR o sea, se los monté el otro día fue una toma de liquidez demasiado evidente y miren, les dije y pueden ir a revisar el video la caída impresionante como se los preestablecía si esto sucede en el Dolar Gem muy bonito, muy espectacular como está sucediendo aquí ahora vamos a un marco de tiempo de una hora ya tenemos la zona y podríamos en un principio revisar lo que son los temas de divergencia tenemos una divergencia blanda el precio por más de que hace un alto más alto no puede digamos aquí vemos una divergencia mucho más clara hace un alto luego hace un alto más alto el precio no ha podido continuar hacia arriba y lo único que vamos a esperar es un quiebre bajista ¿y qué es un quiebre bajista? un precio que cierre por debajo de este mínimo ¿por qué? estos fueron los últimos compradores que impulsaron el precio hacia arriba probablemente esta vela martillo que es la que toma liquidez lógicamente aquí vemos un alto volumen esto es leer el gráfico no es simplemente analizar por analizar es leer el gráfico ¿listo? entonces vamos a esperar a que el precio si finalmente nos da la confirmación ¿y cuál es la confirmación? déme cierres por debajo de este precio de 110 con lo que yo comprobaría que entonces los vendedores han atacado el precio desde este nivel y ahora ya tienen el control de la subasta básicamente lo que vamos a esperar es que suceda esto quiebre la línea de contratendencia cierres por debajo y en el retroceso podemos tomar un trade en B para ir hacia la zona inferior eso es lo que vamos a buscar para que estén muy pendientes ahí en el dólar yen y el dólar franco pues está muy muy similar la gran diferencia es que el dólar franco ya hizo la ruptura miren que hace cierres por debajo tanto de este mínimo como bueno de todos los mínimos anteriores ahora lo único que voy a hacer es acomodar aquí el Fibonacci lo alarga un poco miren como conecta perfecto el centro del order block ay perdón, perdón, perdón aquí se me está moviendo conecta perfecto el centro del order block con el 78 que es lo que nosotros buscamos una conexión muy interesante y el precio cerrado lo encontramos ahí en el 92.200 de hecho trazando el rango fijo en este momento vamos a ver entonces conecta desde el punto más alto hasta el punto más bajo blum ahí está este precio es el más interesante entonces en 92.150 92.180 92.200 podíamos tomar entradas inmediatamente el precio empieza a retroceder colocar una bar dependiente aquí para ver si el precio finalmente termina bajando y lo mismo en Dolar Yen si no quedó Dolar Yen todavía le falta hacer el quiebre retroceder o sea es uno que va un poquito más lento pero tiene muy buenas posibilidades así que compártan ese video para que más personas puedan aprender no solamente para que puedan aprender no solamente nuestro sistema fearless sino para que aprendan a leer el gráfico recuerden que no solamente es hacer una estrategia por hacerlas no es el paso a paso simplemente es entender cada uno de sus componentes poder verlas ver las japonesas puede verlas ver las hekinashi leerlas y entenderlas recuerden que hay muchas personas que leen párrafos de los libros y ni siquiera los entienden así le hacemos comprensión de lectura a todo este sistema de gráficos para que ustedes lo puedan entender mi nombre es antes de su niña de tacta y nos vemos en una próxima y es para mí un placer poder compartir con ustedes todo este conocimiento chao chao chau 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 chau